El Reglamento Europeo de Protección de Datos unifica y moderniza la normativa europea sobre protección de datos, permitiendo a los ciudadanos un mejor control de sus datos de carácter personal y a las empresas aprovechar al máximo las oportunidades de un mercado único digital, reduciendo la burocracia y beneficiándose de una mayor confianza de los consumidores. El Reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, que entró en vigor el 25 de mayo de 2016. Sin embargo, sólo será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. El Reglamento de la Unión será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. El Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. El Reglamento se aplica también al tratamiento de datos personales de residentes en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión Europea, cuando dichas actividades de tratamiento estén relacionadas con La oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago. El control de su comportamiento en la medida en que éste tenga lugar en la Unión. Es decir, se aplica también al tratamiento de datos fuera de la Unión Europea. La entrada en vigor de este nuevo Reglamento plantea la duda de cómo va a convivir en España con la LOPD. A esto respecto, parece que la Ley Española podrá seguir siendo aplicable en lo que esté fuera del derecho de la Unión Europea, pues además el Reglamento hace numerosas remisiones a la legislación nacional de los Estados miembros. No obstante, se suscitan dudas en materia como el registro de ficheros. ¿Habrá que seguir realizándolo en nuestro país por efecto de la LOPD o cabe entender una derogación tácita de sus deposiciones en este sentido? Igualmente, también cabe preguntarse en qué papel quedará la Agencia Española de Protección de Datos y qué valor tendrán sus circulares en el nuevo contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!